Cerrando el año estamos con amigos que nos han acompañado durante todo el año con Gastón aquí en Toretto en Jara 759. ¿Cómo andas Gastón? Hola Darío, qué lindo verte. Bueno, de todas felicidades. Es lo mismo para vos y para toda la audiencia. ¿Cómo anduvo el 2018 para Toretto y para vos? Fue un año complejo a nivel social, ¿verdad? Pero yo creo que Toretto nos consolidamos porque ya hace tres años y medio que abrimos Toretto. Y bueno, la gente nos elige día a día. Sin embargo, cuando hablas de Toretto parece que haga más tiempo, es decir, se han impuesto en el mercado y muy bien. Es verdad, por suerte, más que los clientes, más que nada, ya va de boca en boca. Nos dicen, nos manda tal persona, la gente ya sabe que recepcionamos el auto nosotros, mi padre, mi hermano. Es un negocio familiar más que nada. ¿Por qué? Bueno, ese boca en boca me interesa porque es justamente una encuesta que me parece que es la más valedera. ¿Por qué vuelve la gente a Toretto? No porque viene, ¿por qué vuelve? Yo creo porque a la gente le gusta que recepcionamos el auto nosotros, lo entregamos, como te digo. No sale un solo auto sin que lo controle mi padre o yo. Yo creo que principalmente estamos en cada detalle del auto. Bien, bueno, eso es importante. Más allá de, bueno, nosotros mismos venimos, aunque sea, a tomar un cafecito, un lugar muy cómodo, muy cálido. Es verdad, armamos Toretto, la cafetería, más que nada, con todo lo que nos pidió los clientes. Muchas madres, por ejemplo, que los miércoles 20% de descuento en Damas, nos decía, veíamos que las madres necesitaban un sector para los nenes. Yo siendo papá, así que lo charlamos con la propia clientela y, bueno, armamos Toretto Kids, que ya lo conoces, hay un pelotero, hay varios, es un lindo sector para niños. Y al que no lo conoce, sinceramente, lo invitamos a que conozca. Está además, en esta nota, hablar de los servicios que brinda Toretto, que son promociones todos los días, etc. Pero queremos aprovechar, Gastón, y pedirte un saludo tuyo para todos tus clientes y tus amigos que cada vez son más. Yo quiero agradecer mucho a toda nuestra clientela, que la mayoría son amigos, porque nos vemos prácticamente una vez por semana. Así que les deseamos, junto a mi padre, a mi hermano y a todo el personal, que, como te digo, ya nos conocemos, como una gran familia. Así que les deseamos una hermosa Navidad y un próspero y hermoso feliz año 2019. Que el 2019 sea bueno para todos. Ese es el deseo de todos los que hacemos Mercado Automotor. Gracias por la confianza depositada. Muy buen año, Gastón. Gracias a vos, Darío, a toda tu gente. Sabés que te queremos mucho. Gracias. ¡Suscríbete al canal!